Hola futboleros y amantes de los deportes, ¿cómo están? Soy Adolfo, elchileno.p y hoy les vengo a hablar de la posible formación que me gustaría ver a mí en Chile contra Honduras. Ya vimos que contra Argentina se jugó relativamente bien, aburrido el partido por ambas partes, pero se aguantó contra un rival que estaba prácticamente completo, sin Messi, sin Agüero, pero que ante la gran cantidad de suplentes supo responder. Así que veamos cuál sería la formación ideal para enfrentar a Honduras. Primero decir que los que ya pasaron la prueba son, bueno, Paulo Díaz, Vegas, Parot, Pinares, Baeza, prácticamente todos los que debutaron en la era rueda, pero quizá de otros no se vio mucho, a pesar de que no hicieron mal partido, quizá no mostraron todo lo que tenían que mostrar. Y en este caso tendremos que ver eso, probar nuevos jugadores, sobre todo en ataque, porque defensivamente estamos muy bien con Bravo en el arco, con una defensa sólida, que tiene hartas versiones, pero que sinceramente me gustaría una híbrida entre la que jugó contra Argentina y con la que jugó en la Copa América. Vamos a la pizarra para ver cuál sería más o menos mi formación para enfrentar a Honduras. Teniendo en cuenta que a Rueda le gusta mucho la tenencia de balón, el toque soso, el toque de mantención, de posesión de balón, un 4-4-2 no estaría mal para los jugadores que yo tengo en mente, según esta convocatoria, que pusiera Rueda contra Honduras. Vamos a hablar de un doble 5, un doble 6, con dos delanteros centros y con dos 10 libres. Libres. No es que sean extremos, no es que sean mediocampistas derechos, no. ¿Por qué? Porque vamos a ver también otras cualidades de los laterales. Entonces, algo parecido a esto en el papel. O sea, hay pitazo inicial y estos jugadores ya se movieron. Lo que decía una vez Alfio Basile, él los paraba bien en la cancha, pero apenas sonaba el pitazo inicial, los jugadores ya no estaban en las posiciones que él quería. Es natural, es fútbol. Vamos uno a uno. Esta formación es independiente al rival que hay al frente, que es Honduras, que si bien no es Argentina, es un equipo que sí se conoce bien y que juega bien, que triangula bien. No sé qué jugadores van a alinear, pero como todos los centroamericanos, va a jugar quizá con un 4-3-3 típico. Ya todo el mundo juega con un 4-3-3. Por eso también hablar de la posibilidad de atacar con dos o cuatro a la vez. ¿Ya? Veamos, veamos qué pasa. En el arco, bueno, prácticamente da lo mismo. Le daría un poco más de minutos a Bravo también pensando en que no va a tener muchos en el Manchester City. Así que vamos por Bravo, porque todos sabemos, Gabriel Arias en Racing es titular indiscutido, va a jugar mínimo 40 partidos en el año. Así que mejor poner en esta ocasión a Bravo. Por el lateral derecho, Opasso lo hizo muy bien, pero quiero ver a Guillermo Soto, el jugador de Palestino. Aparte que tiene una embargadura física importante, es joven, podría ser una real alternativa de recambio al Guaso Isla. Y bueno, Opasso lo hace bien, sí, no hay problema, pero ya está probadísimo. Ya está probadísimo y aprobadísimo. Así que pondría acá a Soto para ver de qué está hecho este chico. Aparte que tiene un gran despliegue físico, entonces como yo propongo jugar con 2-10, este sería un buen carrilero. El 4-4-2 tiene eso, que es un sistema muy equilibrado. Y a pesar de que acá en defensa muchos aprobaron y hay muchos nombres interesantes para ver en la cancha, a Sebastián Vega que jugó central, yo lo aprobaría acá en el lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Parot jugó muy bien contra Argentina y de verdad muy bien. Con presencia, con marca, con personalidad, atacando, defendiendo. Muy bien jugó Parot. Bueno, si Parot sigue con ese nivel en los próximos avistosos, démosle un poco de descanso también en su banda, que vuelva a Católica un poco más descansado. Veamos también qué pasa con Vegas, porque si ya Vegas se ve que defiende bien, pero si logra llegar al ataque de buena manera, ya tenemos también una otra alternativa en el lateral izquierdo. Y para mí, Parot, después de este partido con Argentina, tiene muchas posibilidades de ser el reemplazante de Bosse Yur. Pero ojalá no juegue, me gustaría verlo sí jugar claramente porque juega muy bien, pero me gustaría probar también a Vegas en el lateral izquierdo. Y acá en la defensa central me gustaría ver a Sierra Alta, como el jugador alto, y quizá con Paulo Díaz, para darle un poco más de solidez a la defensa, y también para ver cómo trabajan juntos. Ya Paulo Díaz con Vegas se vio que jugaron muy bien juntos, pero me da la impresión también de que es un efecto como de Gary Medel, como cuando Jarita jugaba junto con Gary Medel, que el que jugara acá jugaba bien, porque Gary te puteaba, te gritaba, te sacaba la madre, y jugabas bien, no podías fallarle a Gary Medel. Entonces yo creo que Paulo Díaz, en estilos completamente distintos, tiene un liderazgo también dentro de la saga central. Entonces no quiero pensar solamente que Vegas jugó bien porque Paulo Díaz lo ordenó bien, y porque Bravo gritó mucho. No, también jugó muy bien acá, pero quiero ver cómo juega el lateral izquierdo. Y Sierra Alta junto con Paulo Díaz sería una buena mezcla para probar, una buena pareja para futuros partidos de eliminatoria, o también de la Copa América que se viene el próximo año 2020. Entonces, en resumen, en defensa yo pondría de nuevo a Bravo, pondría a Guillermo Soto, pondría a Paulo Díaz, que repita, a Sierra Alta y a Vegas. Ya si juega a Parot, no importa, está bien que se consolide, pero quiero probar a Vegas. Acá en el pivote de mediocampistas defensivos, pondría a Baeza, que jugó muy bien, y al Arcón, que lo poco que jugó, lo jugó bien. Se vio con personalidad, no le pesó la camiseta, y eso es importante para su edad y para jugar en la selección. Y yo creo que juntos harían un buen trabajo y tener una pareja defensiva consolidada dentro del mediocampo, dar la posibilidad a jugar con un doble 6, un 10 y tres delanteros, que es como la mayoría de las selecciones y equipos juegan actualmente. A veces cambia un poquito ahí con un 4-3-3, así, pero bueno, siempre hay uno que es un poco más ofensivo y un poco más 10. Entonces, yo propongo jugar así, ¿por qué? Porque a Rueda le gusta tener superioridad numérica en el mediocampo y tener la facilidad de toque. Entonces, dos líneas de 4 le va a dar mucho más equilibrio, y yo creo que a Rueda le gusta mucho el 4-4-2. Sinceramente, no creo que esta sea la configuración para que Chile juegue las eliminatorias y los partidos oficiales, pero los equipos de Rueda tienden generalmente a tener una doble línea de 4, de alguna forma u otra. Entonces, que se sincere Rueda y que intente con este doble 6, doble pivote, o como quieran llamarle. Y en este esquema, quiero poner dos 10. Quiero poner a Diego Valdés y a Pinares. Quiero ver a Pinares como jugó el segundo tiempo contra Argentino, un poco más libre por el lado derecho, moviéndose un poquito, pero claro, atacando y haciendo daño por acá. Y Diego Valdés también lo quiero ver, porque ha tenido un repunte también en su equipo, en su club, y me gustaría verlo jugar con otro 10 en cancha. Porque generalmente o lo ponen como extremo, en derecha o izquierda, o lo ponen como 10. Pero veamos cómo juega con un doble 10. ¿Pero por qué con un doble 10? Solamente porque quiero ver también dos delanteros centro. Rubio jugó poco, pero lo que jugó, marcó presencia. Jugar con un 9 es muy, muy distinto a jugar con Vargas. Vargas es un goleador, pero no es 9. A Vargas tienes que darle un pase filtrado por abajo y te mata. Es cierto que de repente cabecea, gana por aire, pero no es un gran cabeceador, no es un gran 9. Es prácticamente muy parecido a lo que hace Firmino en Brasil. Goleador, pero tácticamente no es un 9. Entonces me gustaría jugar con 2-9. Así como se jugaba con Zamorano y Salas, que Salas se recogió un poquito. Bueno, estaba adelante de Zamorano. Podemos probar con Rubio y con Vargas. Vargas, que quiero a Rubio, quiero verlo también a Rubio más de 45 minutos. Vargas puede ser acá el que alimente un poquito. O también Geraldino. Geraldino es mucho más 9. Claro, podría haber un problema en cuanto a funciones tácticas. Sí, podría haber una redundancia. Tendríamos que jugar a puro centro y cabezazo gol. Podría ser, podría servir para el resultado, pero para la estrategia futura no sirve mucho. Me gustaría quizá Vargas con Rubio. Y en el segundo tiempo que entra Geraldino y podríamos intentar con 2-9. Pero por ahí yo creo que va la cosa. Resumiendo, en defensa me gustaría probar algunos nombres como Soto, como Vegas por izquierda, como Sierra Alta en la defensa central. Acá el pivote de Baeza con Alarcón. 2-10 con Valdés y Pinares. Y adelante Rubio con otro más, que podría ser Vargas. Y antes de que se pongan a criticar, no, que esa formación no sirve de nada, es para probar. Para probar nombres. Lo que hace Rueda con esta nómina es probar nombres o descartar algunos. Afortunadamente contra Argentina prácticamente todos aprobaron. Sigamos haciendo eso y sigamos probando nombres. Probemos estrategias nuevas también. Lo de Rueda también es muy experimental durante los pasajes del partido. Que comienza con un 4-2-1-3. Que después es un 4-4-2 marcadísimo. Que después se juega con 3 centrales, 3-5-2 o 5-3-2. Él sabe manejar muy bien las transiciones de las formaciones. Según lo que el partido necesite. Me gustaría que probaran estos nombres y que los que entren sean también nuevos. Lo más probable es que juegue Aránguiz y tendríamos que sentar a Baeza o a Alarcón. Pero ya sería hacer lo mismo con nombres distintos. Probemos cosas distintas. Sería muy bueno también para el equipo tener muchas más opciones. En estos momentos Chile prácticamente no tiene nada. Y todo lo que sea un recurso nuevo, vale. Así que veamos qué pasa. Ojalá se atreva a probar harto. Porque prueba mucho. Pero ojalá que en este partido pruebe mucho más. Y que saquemos nuevos nombres. Y que Chile tenga como hace 10 años quizá. 15, 16 jugadores titulares. Eso sería todo. ¿A quién quieres ver tú mañana contra Honduras? ¿Quién crees que en esta selección no tiene cabida? Todos van a decir Sagal. Pero bueno, otro más aparte. Y como siempre, si te gustó el video regálame un like. Suscríbete si no estás suscrito. Y compárteme con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. Hasta la próxima, futboleros, diamantes de los deportes. Chau.